No tengas miedo, pronto te verás como yo, hermosa, ahora puedo jugar a desarmarme y armarme contigo, no sentirás nada, quería esperar hasta el momento justo para caer hacia ti, es mucho más divertido pasar el rato aquí conmigo, él está aquí y siempre está creando, al que no debiste haber matado.